Todos dicen que sentí yo Porque nunca me he visto enamorada Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué me fue así en tu guiada Cuando soy cerca de ti estás sorprendido No quisiera que nadie te acordaras En tus horas no está el pensamiento Que pueden recordarte Otra persona podrá Para mí Y aunque pase mucho tiempo Olvidarás el momento Y aunque yo te conocí Y porqué me Mi llamo Y no te ayúdme Mi llamo No te va a dar Tiene space En tu guiada Y porqué me Tiene que ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!